Nuevamente aquí el señor Richard Morales, teníamos rato de no verlo señor Richard en las pasadas elecciones, estuvo muy frecuentemente visitando diversos medios de comunicación precisamente para hablar de su propuesta, en aquella oportunidad era candidato oficial a la presidencia ahora en esta vuelta lo tenemos como candidato a la vicepresidencia en la facción de Maribel Gordón que se siente el cambio, haber estado de primero encabezando y ahora como compañero de fórmula de la profesora Gordón Muchas gracias ante todo Susana Elizabeth por la invitación, yo me siento sumamente entusiasmado particularmente por la oportunidad de acompañar a Maribel Gordón como su candidato a vicepresidente me siento sumamente honrado de que Maribel Gordón, de que los distintos dirigentes y figuras de los movimientos sociales me hayan asignado esta responsabilidad, porque es una responsabilidad histórica en el sentido de que la candidatura de Maribel representa una oportunidad para el país la oportunidad de que haya un gobierno que representa los intereses de las grandes mayorías de ese pueblo trabajador que ha estado anhelando a lo largo de los años, de las décadas que haya un gobierno que responda a esas transformaciones, a esas reivindicaciones No importa que no vaya de figura principal, porque ahorita mismo estamos en la pelea de quién va a la cabeza, quién va abajo tanto para la figura presidencial, Richard, como para la figura de la alcaldía en el caso suyo personal, realmente, ¿no afecta que usted no esté a la cabeza de esa propuesta electoral? No, para nada. Este es un proceso colectivo y yo me siento orgulloso, honrado de poder contribuir a él desde una posición donde yo puedo ser útil, donde yo puedo emplear todas mis fuerzas, mis capacidades en empujar este tren hacia adelante ¿Usted es abogado de profesión? Cientista político, politólogo ¿Politólogo que estudió Derecho? Tengo estudios en Ciencia Política, en Economía Política, Política Pública, pero no, no estudié Derecho ¿De qué trabaja Richard Morales? ¿Qué hace Richard Morales como profesional para ganarse la vida? Yo soy profesor, soy profesor de Ciencia Política y además he hecho consultoría en temas de política pública y también hago formación, talleres con distintas organizaciones gremiales, estudiantiles y demás Siendo usted politólogo allá, ese es como el top, top, top el que puede decir toda la información respecto al tema de las ciencias políticas y demás Decía yo al inicio de la entrevista que una de las grandes preocupaciones del panameño y yo estoy segura que usted tiene que estar claro de lo que le voy a preguntar Es básicamente, ¿qué facción es Maribel Gordón? ¿Qué facción es Richard Morales? En las pasadas elecciones, igual usted, anteriormente Saúl Méndez, anteriormente Genaro López Y siempre ese temor y ese bichito de incertidumbre dentro del panameño Son de izquierda, pero ¿qué tipo de izquierda? Una economía de izquierda, pero ¿qué tipo de economía de izquierda? Modelos similares a lo que hemos visto, por ejemplo, en un Venezuela Modelos similares a lo que hemos visto en un Cuba Y que quizás eso atemoriza a mucha gente, señor Richard Y yo creo que usted debe estar claro porque en la calle le deben preguntar ¿Pero ustedes qué es lo que van a hacer? Entonces, esta respuesta me gustaría que fuera muy franca Muy contundente para que tengamos el panorama claro realmente De esta dupleta ¿A qué facción responde realmente? Y lo que ustedes buscarían para el país Yo diría, primero, que a lo que deberíamos tener temor Es a que repitan gobiernos que representan los mismos intereses que han estado en el poder Los últimos 30 años y que tienen al país en crisis actualmente Que tienen un estado descompuesto, que tienen el deterioro de las instituciones Una economía que ha empobrecido a las grandes mayorías Que ha concentrado la riqueza A eso deberíamos tener temor De que continúe esa situación que tienen a los panameños en este estado de crisis ¿Qué representa? Pero ese modelo que ha estado es un modelo más de derecha Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es un modelo de política económica neoliberal Que ha sido importado Que ha sido impuesto desde afuera por las instituciones financieras internacionales Es un modelo neoliberal Lo hizo un profesor de ciencias políticas O sea, que el modelo que hemos tenido En los últimos años ha sido un modelo neoliberal Desde el 79 en adelante ¿Qué modelo traerían entonces ustedes? En vista, ojo, tomo en parte lo que ha dicho Que ha sido lo que, según desde el punto de vista de ustedes Lo que nos ha tenido en un atraso Lo que no ha permitido quizás avanzar en muchos aspectos Dejando entonces el modelo neoliberal ¿Cuál sería el modelo que traería Richard Morales y la profesora Maribel Gordo? Nosotros en el Plan para la Vida Digna Estamos proponiendo una economía para la vida Que tiene como eje central Como criterio principal del quehacer social Al ser humano Una relación armónica con la naturaleza Significa una sociedad donde se promueva el bienestar Por encima meramente de las ganancias Donde haya justicia social y ambiental ¿Y qué modelo implicaría allí? En economía para la vida Esto implicaría, primero, que en la gestión pública Se está priorizando el bienestar de todos los panameños y panameñas Que se está promoviendo el desarrollo de sectores estratégicos Como la industria, la agroindustria y la agricultura No solamente las actividades rentistas y especulativas Que hoy dominan la economía panameña Eso permitiría, por un lado, que tengamos empleo digno Con salarios justos Que podamos dinamizar, invertir en ciencia y tecnología Porque el conocimiento es vital Para que podamos desarrollar las capacidades productivas del país Y podamos superar ese atraso que mencionabas Economía para la vida Es la primera vez, en realidad, que yo escucho esto, señor Richard Y creo que muchos panameños quizás también Es un modelo nuevo Si pudiéramos encontrar alguna similitud en algún otro país Donde se aplique algo similar ¿Cuál sería? Para tratar de entender Porque, ¿sabes? La justicia social Cuando escuchamos a todos los candidatos a presidencia Que tenemos 10 hasta este momento Tú escuchas muchas cosas Pero llevar eso al cómo lo voy a hacer Es ahí donde está el tema Entonces, una economía para la vida Yo puedo interpretar muchísimas cosas Pero, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A través de qué modelo? O sea, algo que nos sirva de referencia Entendiendo que usted es profesor de ciencias políticas Yo no sé si este término de economía para la vida existe Nosotros no creemos que deban importarse recetas De otros países o de instituciones La economía panameña Su desarrollo nacional y social Debe responder a las circunstancias panameñas A su realidad Y Panamá tiene unas circunstancias muy particulares Ahora, eso implica que no podamos aprender de otras experiencias Que no podamos aprender de la política económica Que hayan implementado en Francia, en Uruguay, en China, en Estados Unidos En el país donde uno diga Aquí ha habido una política exitosa social o industrial o comercial ¿Pero no hay referencias de país que aplique economía para la vida? Por ejemplo Si tuviésemos que mencionar un modelo Para tratar de entender Porque creo que ustedes deben estar claros Que mucha gente dirá ¿Pero qué es esto? ¿Y cómo al final hay que hacer ciertas analogías, comparaciones Para que la población en realidad pueda entenderlo? No hay una receta Esto es fundamental Lo estamos construyendo a partir de la realidad nacional Y creo que esto es muy importante Además de destacar que es la única candidatura La de Maribel Gordón Que ha presentado un plan Que ha presentado un plan con distintos ejes Con distintas políticas Cuando los demás candidatos hasta este momento Solo han lanzado propuestas sueltas Y esto es fundamental Porque también ha sido un plan Que se ha construido de manera abierta y participativa Es decir, con las distintas personas Que han venido apoyando la campaña Que se han venido sumando Y ese proceso de construcción del plan Siga abierto Porque creemos que es fundamental Que en la medida que construimos el plan De manera participativa Así también nos proponemos gobernar Una democracia participativa No solo representativa Ahora, ¿cuál es el contenido de ese plan? Que yo creo que es lo que estás preguntando Que es vital Está esa política de desarrollo De los sectores productivos Que había mencionado Haciendo este especial énfasis En la tecnología Y la innovación Que es la clave ¿Y cómo se van a incentivar estos sectores? O sea, porque han sido sectores Que han estado golpeados En los últimos años ¿Cuál es esa estrategia Para poder lograr ese incentivo? Yo no sé Si con un modelo De economía para la vida Estamos pensando En atraer inversiones A nuestro país Si en un modelo De economía para la vida Que estamos pensando Para la generación de empleos En un modelo De economía para la vida Que estamos pensando Para salvar la caja De seguro social Que es uno de los principales Problemas del panameño Y que al final La economía se mantenga En ritmos normales Estamos viendo Un presupuesto del Estado Muy alto Un nivel de endeudamiento También que ha sido cuestionado Por distintos grupos ¿Cómo ese modelo De economía para la vida De ustedes en realidad Resuelve el tema De la caja de seguro social Resuelve el tema De la falta de empleo Y resuelve el tema De generar inversión En nuestro país Bueno, en términos Del empleo Y se está proponiendo Empleo estable Empleo de calidad Lo fundamental Es que al invertir Y promover Que se dinamicen Los sectores productivos Esos son sectores Donde se generan empleos De mayor calidad Y mayor estabilidad Que en otros sectores Que son los dominantes En la economía panameña Ahora mismo Como los sectores terciarios Pero se está buscando Que haya una armonía Entre el sector productivo Y el sector terciario ¿Generando inversión extranjera También entraría En esa ecuación Señor Morales? Distintos mecanismos Tanto de inversión nacional Inversión nacional Privada Extranjera Y pública Para poder Impulsarla hacia adelante Ahí también juega Un papel fundamental Que haya planificación En la gestión pública Para que el Estado Pueda establecer objetivos Respecto a cuáles son Los sectores estratégicos De la economía Que queremos enamizar ¿Desaparecimos? El Ministerio de Economía Y Planificación Y lo voy interrumpiendo Por las cosas que va diciendo Claro ¿Regresaría un Ministerio De Planificación En una administración De Maribel Gordón En el centro del Estado? Una planificación calabésica Lo que esto es importante Además de establecer Estos objetivos A corto, mediano Y largo plazo De en qué sectores estratégicos Debemos invertir Los recursos del país Debe ser procesos De planificación Participativos Transparentes Sujetos a mecanismos De control Ciudadano Y es importante destacar También que eso Permite atacar La corrupción Porque gran parte De la corrupción Que se da en el Estado Actualmente Se debe a la discrecionalidad Y a la improvisación ¿Qué cambios harían ustedes Para evitar la corrupción? Cambios sustanciales Radicales Que en realidad te digan Oye, sí, mira Con esto yo creo que No vamos a tener corrupción Está planteando El adesentamiento del Estado Y eso implica establecer Los distintos mecanismos Que permitan transparencia Y control ciudadano Sobre el uso Del presupuesto del Estado Para que haya un ordenamiento En función de Las necesidades reales Del país De las prioridades De desarrollo Nacional y social Eso implica que la ciudadanía Pueda fiscalizar Supervisar Y haya rendición De cuenta Reformas a leyes Como contrataciones públicas Muchos candidatos Se han comprometido Con reformas A nuestra constitución Señor Richard Morales Usted es Profesor de ciencias políticas Nuestra carta magna Viene desde antes Que yo naciera Ha sufrido Algunos ajustes Pequeños parchecitos Curitas que le hemos puesto Y es lo que Deja la ventana abierta Precisamente Para los temas De corrupción Ustedes frente al tema De reformas A la constitución Lo asumirían En su administración Reformas Por ejemplo A la ley De contrataciones públicas Puntualmente Estamos proponiendo Crear las condiciones Para una constituyente Para que pueda haber Un proceso constituyente En la medida Que en ese proceso Debe ser protagónico El propio pueblo panameño Que es decir Es quien debe construir La nueva constitución Y le correspondería Al nuevo gobierno Al gobierno de Maribel Gordón Crear las condiciones Para ese proceso Y estamos proponiendo Efectivamente Una reingeniería Del estado Donde podamos cambiar La relación que existe Entre los poderes del estado Porque actualmente Hay una relación De chantaje Entre los distintos poderes Donde el legislativo Para pedirle presupuesto Al ejecutivo Lo presiona Y viceversa Ahora, ustedes solamente Tienen hasta este momento La figura de Maribel Gordón Y su persona O sea, desconozco Si tienen candidatos A diputados Si tienen candidatos A representantes Si tienen candidatos Alcaldes Y al final Para lograr ese balance Y que las cosas se den Porque pongamos El escenario Que ganase Maribel Gordón Y que la asamblea No tenga ningún tipo De representatividad De ustedes O sea, cómo lograr Precisamente Avanzar en todos Estos temas Si al final De una manera u otra Necesitamos al órgano Legislativo O sea, para la aprobación De proyectos De presupuestos O sea, una serie De normas Que tienen que pasar Por la asamblea nacional O sea, sin eso Ustedes no pudieran avanzar ¿Eso lo han contemplado? Sí, efectivamente Ante Para la primera pregunta Si hay una serie De candidatos A representantes A diputados A alcalde Todavía se está Contabilizando La cantidad exacta Yo creo que En los próximos tiempos Se pueda anunciar ¿No? Cuántos candidatos ¿Y tienen candidatos A diputados también? Sí, hay candidatos A diputados ¿Suficiente para tener Mayoría dentro De la asamblea nacional? Bueno, para eso Tocaría esperar A la elección general Aunque también Valdría destacar Que hay distintos Candidatos Que se han ido sumando Y expresando Su simpatía Hacia Maribel Gordón Y su disposición Incluso de apoyar ¿Qué habían ustedes Con respecto al tema De la caja de seguro social? O sea, la caja de seguro social Está con números rojos La preocupación existe Que los del sistema viejo No se jubilen Y aparentemente Este tema No va a ser analizado Ni avanzado En esta administración Le va a quedar Al nuevo presidente Al igual que La serie de situaciones Que se va a tener Que enfrentar ¿Cuál sería La propuesta De ustedes Para salvar La caja De seguro social? Se está proponiendo Una seguridad social Donde el sistema De pensiones Se mantenga Sea de beneficio definido Es decir Regresar al sistema De beneficio definido A lo que se llama El sistema de seguridad Social solidario Eso es En contra de Las propuestas Para continuar Ustedes Ustedes impulsarían Que se regrese A un sistema solidario Nuevamente Que sea un sistema Solidario De beneficio definido Y creen que eso puede funcionar Si al final Muchos de los expertos Dicen que fue precisamente Este sistema solidario El que llevó a la caja La situación actual Que tiene Lo que llevó a la caja La situación actual Fue la ley 51 El 2005 El 2005 Que básicamente Boicoteó al sistema De seguridad social Y es lo que Y es lo que ha creado Este enorme déficit Que hay en la actualidad Creemos que debe garantizarse El derecho a la seguridad social Es decir Que eso no debe ser Simplemente un privilegio De unos pocos Sino un derecho Para todos los panameños La causa Es la ley 51 Y es que se ha dividido La caja En dos pilares distintos El de beneficio definido Y el sistema mixto O de ahorro individual Que es un sistema Que no le va a garantizar Pensión alguna Para la mayoría De los panameños Es decir Los jóvenes Que hoy en día Están trabajando Bajo el nuevo sistema De la ley 51 No van a tener Una pensión suficiente Y probablemente Van a tener que trabajar Hasta el final de sus días Esto sería Para la parte administrativa Por llamarlo de alguna forma ¿Cómo resolvemos El tema De los medicamentos El tema Del desabastecimiento Estado Por décadas En este país Las medicinas en Panamá Carísimas La atención de salud Deficiente Solamente hace unos minutos Veía las imágenes De Germaine Cumberbatch En el Nicolás Solano Una secadora Que ni siquiera En la casa de muchos Están Y la tiene El hospital Nicolás Solano Entonces uno dice Aquí la plata ¿Dónde se va? ¿Cómo administrar El tema Salud De una manera Que los panameños Que pagamos Seguridad social Tengamos una salud De nivel Porque esta parte Administrativa Ya me lo planteó Que a través Del sistema solidario Ustedes impulsarían Que regrese Pero El resto De los servicios De la caja Del seguro social ¿Cómo ustedes Van a resolver Este tema De medicamentos De atención De instalaciones De infraestructuras Y demás? Bueno El tema De los medicamentos Ha habido una propuesta Sobre el tapete Que es la de La de Que los organismos Internacionales Vinculados a Naciones Unidas Puedan encargarse De Puedan encargarse De la compra De los medicamentos Es un mecanismo Que ha sido implementado En distintos países Y saca de las manos De los intereses locales Que han Históricamente lucrado Con la compra De los medicamentos Porque sabemos Que en el sector De los medicamentos Lo que hay son Unos oligopolios Que se enriquecen A costa De todos los asegurados Y de todos los panameños Así que estamos proponiendo Que este es un mecanismo Que debe permitir Conseguir medicamentos A buen costo Y ahí también Entra nuevamente La planificación A medida que estés Haciendo las compras De forma planificada Puedes evitar Estos problemas De desabastecimiento Y ahí también Y los recursos ¿De dónde saldrían? Los recursos Están ahí Si Si se atacan Con los recursos Que están ¿Usted cree que es suficiente? Tenemos los recursos Y podemos ver incluso El presupuesto De este año Del Estado Que ha aumentado En 5 mil millones Es decir Tenemos los recursos Lo que no tenemos Es una buena utilización De esos recursos Es decir No están atendiendo Las necesidades De los panameños Si no están yendo A enriquecer A la partidocracia Y a los donantes A todos los que Se enriquecen A costa del presupuesto Del Estado ¿Cómo mejorarían El tema de educación? El gobierno Acaba de anunciar El tema De los Semiconductores Y alguna De las críticas Es Nuestros estudiantes No hablan inglés En nuestras escuelas No hay ni siquiera Computadoras Y no dan Informática Todos los días Dentro de los planteles O sea El tema educativo Está En una situación Preocupante Nuestro nivel Académico Y el ranking De la educación Panameña No está dentro De los mejores Nos cayó la pandemia Todas estas cosas Nos afectó Pero ¿Cuál sería La propuesta Del equipo de ustedes Para resolver El tema de la educación En Panamá? El plan Para la vida digna Garantiza Los derechos humanos Entre esos El derecho a la educación A una educación Pública A una educación Gratuita Y una educación Laica Y la gratuidad Es importante Laica ¿Por qué laica? Laica Porque se deben Respetar las creencias De todos los panameños Por igual Y incluyendo De los propios estudiantes Y de sus familias Y nosotros creemos Que la educación Como un derecho humano Se le debe garantizar De manera gratuita A todos los jóvenes Porque muchos jóvenes Abandonan la escuela Sobre todo después De la premedia Cuando acaba La educación obligatoria Para ir a trabajar Porque tienen que sustentar Los hogares Y ahí es donde El Estado tiene que invertir En los servicios De alimentación De estadía Y de transporte Para que los estudiantes Puedan continuar estudiando Sin tener que Por hambre Tener que retirarse De la escuela El presupuesto de Meduca Es alto Ahora está el FESE Por ejemplo O sea Si nosotros hacemos Una evaluación Señor Richard De la cantidad de dinero Que recibe La educación En nuestro país Que no es la suficiente Ok Esa es otra cosa Pero sí recibe Los recursos Pero sin embargo Nosotros seguimos viendo Los mismos problemas Está el tema De infraestructura Que es una cosa Pero el tema Del contenido De esa calidad Realmente De nuestra educación Que es lo que Le podemos ir metiendo Más plata Y más plata Y más plata Y esa no es Realmente La solución Ahora Panamá históricamente Ha invertido Muy poco en educación Comparado con la región Invertimos en un promedio Un 3% del PIB Cuando los países Deberían estar invirtiendo Por lo menos Un 7% Los países punteros De la región Invierten ese 7% Y si nos vamos A países del sudeste Asiático Por ejemplo De Europa La inversión supera Incluso el 10% Del PIB Incluso este año Que el gobierno Está afirmando Que están invirtiendo Un 7% Entonces en verdad Se está distribuyendo Entre instituciones Que no son Que no están Vinculadas a la educación Así que están Enmascarando el hecho De cuánto se está Invirtiendo verdaderamente En la educación Ahora Pero hay dos elementos Importantes Que se aumente La cantidad de dinero Que se invierte En la educación Que no vaya solamente A gasto corriente Sino que vaya gasto De inversión Para que podamos Tener las tecnologías Las condiciones Adecuadas Para que los estudiantes Puedan aprender Pero también Que la educación Vaya en función De ese plan De desarrollo Nacional y social Porque si tienes Una educación Que la estás cambiando La estás adaptando A cada nueva circunstancia Estás improvisando En la educación Por ejemplo Ahora viene la inversión Esta de los semiconductores Así que van a ver Cómo improvisan Un cambio en la educación Lo que debe ser Es que en función De las prioridades Del desarrollo Vamos estableciendo Un sistema educativo Adecuado a ello Había hablado De la importancia Que tiene el plan Para la vida digna El desarrollo De la tecnología Y la innovación Así que la educación Debe insertarse Debe modificarse Cambiarse Transformarse En función de ello Usted me ha hablado De muchos aspectos Y nos queda Casi nada de tiempo Necesito hacerle Como tres preguntas Muchos han planteado Reducir la cantidad De diputados En la asamblea nacional Ustedes que piensan Debe reducirse O no No pues es una No pudiera Responderte Específicamente Si debe reducirse Cuantos diputados Hay Aunque uno pudiera Plantear Que sería factible Pero El problema No es tanto Cuantos diputados Hay Es Si esos diputados Están respondiendo A los intereses Nacionales Y si existe Una auténtica Democracia participativa Porque actualmente Hay 71 diputados Pero esos diputados ¿A quién responden? Responden a sí mismos Y a los intereses De los que Llegaron al poder Pero eso no lo vamos a Requerimos democracia Participativa Y esos son los cambios Que requerimos En nuestra constitución En nuestro estado Que diputados Investiguen a magistrados Magistrados A diputados Ustedes lo cambiarían O lo dejarían así Y la manera Y la forma En la que se escoge Un magistrado de la corte Y a un procurador General de la nación Deben haber mayores Mecanismos de participación Ciudadana y popular En estos procesos Es decir Es necesario Que entre los poderes Del estado Haya controles Entre sí Pero a la vez Lo que puede permitir Que estos procesos Funcionen Es que estén sometidos A una rendición De cuenta continua A la ciudadanía Y bajo estos Mecanismos de Consulta y participación En la medida Que el pueblo Tiene poder Sobre sus gobernantes Sobre la elección De los magistrados Sobre la elección De los diputados Y el desempeño De los diputados Porque la diferencia Entre democracia Meramente representativa Y participativa En la representativa Tú votas cada cinco años Y después todo el mundo Se va para su casa En la participativa Hay espacios Para que la ciudadanía Siga participando Siga ejerciendo poder Sobre su gobierno Bueno De una manera u otra Esos espacios Creo que los tenemos No hacemos uso Lo tenemos con el tema De la descentralización Para exigir A nuestras autoridades locales Una rendición De cuentas Básicamente En que utilizan Los recursos También tiene que haber Un cambio de chip En la población panameña Para involucrarse Aún más En todos estos temas Son diez candidatos Señor Richard Una papeleta Demasiado llena De fotitos Para un país Tan pequeño Como Panamá Y en este momento La evaluación En la mesa Está en las futuras Alianzas políticas Que puedan hacer Estas diez figuras Y manejo información De algunas reuniones Que se están dando Me llama poderosamente La atención Que se dio Una sumamente importante Hasta de ayer Y esa todavía No ha salido por ahí Porque no voy a ser yo La que la va a decir Eso Me lo pidieron en secreto Y en secreto Se queda Ustedes van a estar Conversando Con algún grupo Porque Solo es complicado Y difícil O sea Creo que el resultado De la recolección De firmas Nos arroja Los montos De firmas Que cada una De las figuras Pudo contar Y si luego Sumamos La cantidad De votos Que sacaron Los candidatos En sus primarias A los que fueron A primaria Nos refleja Exactamente Lo mismo Hay algún grupo Con el que Maribel Gordón Y Richard Morales Se siente a conversar La posibilidad De alianzas ¿Está en la mesa O no? Lo primero Es aclarar Que con Los partidos Y las figuras Que han estado Históricamente Gobernando Este país Por los últimos Treinta años Entonces nos vamos A sentar Es decir No se van a sentar Con el PRD No Pero dígamelo más duro No se van a sentar Con el PRD No nos vamos a sentar Con el PRD Panamenismo Cambio democrático Quienes son alternados En el poder Pero muy importante Molirena Pero si con las bases De los partidos Porque las bases De los partidos Están descontentos Con sus dirigencias Y sus candidatos O sea No se reunirían O trabajarían En una alianza Con los partidos Pero si pudieran Avanzar con sus bases Con el resto De las libres postulaciones El señor Ricardo Lombana Que es un partido nuevo El partido país De José Alberto Álvarez Por ejemplo Con eso Se sentarían A conversar Son partidos Que nunca han estado En el poder Son figuras Que tienen Complicidades Con los gobiernos Que han estado Con los gobiernos Que han tenido Panamá Efectivamente En la medida Que han participado En esos gobiernos Y han consentido A la política económica Que han pobrecido A las mayorías De los panameños Y tienen a nuestra sociedad En crisis En la actualidad El principal aliado De la candidatura De Maribel Gordón Son los movimientos sociales Son los distintos sectores populares Que le permitieron Conseguir más de 170 mil firmas Y estar actualmente En la papeleta Bueno, las 179 mil firmas Usted sabe que no se traduce En un voto Porque como me dijo Una política Esto ya, Susan Yo hasta le di Una diputada Yo le di votos A una figura alcalde O sea, obviamente Para apoyarlo Para que pudiera tener los votos O sea, que eso es Difícil que se pueda traducir En votos Con todo lo que conversó Esta mañana El señor Richard Morales Yo quedo media enredada Y yo quiero que usted Me desenrede En los últimos 30 segundos Porque me habló De caja de seguro social Regresar al modelo solidario ¿Ok? Eh, cree en la generación De empleo A través de la inversión local Y la inversión extranjera Eh, una constituyente Preparar el terreno Para una constituyente Y me hablaba Que el sistema neoliberal Que es el que ha estado En los últimos años Que es el que ha llevado A Panamá Es el que no van a repetir Ustedes, entonces ¿Cuál sería el modelo De Richard Morales Y de Maribel Gordón? Es el modelo De una economía Para la vida Donde Pero es que si no existe Una definición Siento que no sé qué es La definición Porque, ojo El plan vida digna Suena bonito Es una frase Eh, una Eh, una economía Para la vida A nivel del tema económico Pero Eh, siento que Que estoy como confundida Porque hay cositas Del sistema neoliberal Que usted me ha mencionado Y otras que no tanto Entonces Creo que Hay que como que definir Porque si usted Que es profesor De ciencia política Eso todavía no está En los libros ¿Cómo lo definimos? Lo principal Es el eje rector ¿Cuál es ¿Cuál es el eje El criterio Bajo el cual Se orienta La gestión pública Y la política pública O es ¿Cómo en la actualidad Con el neoliberalismo La ganancia Para unos pocos A costa Del empobrecimiento De las mayorías Y la destrucción Del medio ambiente Y lo contrario O es La vida humana Donde que significa Los seres humanos ¿Y cuál sería el modelo contrario Al neoliberalismo? Esto significa Servicios públicos Garantizados por el Estado Sin privatización Significa que se respetan Y garantizan Los derechos laborales ¿Es un modelo más Tirando a la izquierda Que a la derecha? ¿O está en el medio? Es un modelo que garantiza Los derechos económicos Sociales, culturales Y ambientales De la población Usted me tiene que escribir Un libro, profesor Porque Estoy en red Porque yo no sé Si están aquí O están acá O están aquí O dónde están Yo siento que la población De verdad Y esa es una crítica Constructiva que les doy Tienen que revisar Porque Yo siempre he creído Que la franqueza Y el ser sincero Es lo primero Que uno como ser humano Valora Para poder tener Una claridad Del panorama Porque si no Yo me enredo Esta es la única Candidatura Susan Que ha tenido La sinceridad Y la honestidad De presentar En esta etapa Un plan Ningún otro candidato Ha tenido La transparencia De hacer eso Si está el contenido Así vamos a gobernar Y ese plan Maribel está dispuesto A reunirse Con todos los sectores De la sociedad Para explicárselo Yo no sé Si hay otra candidatura Que tenga ese nivel De integridad Y rectitud Bueno después usted Cuando salga todo esto Prométame que va a escribir Un libro El nuevo modelo económico El plan Está disponible El pasado miércoles Maribel lo presentó En público No, no, no El plan sé que está Lo que hablo es del modelo Porque siento que El plan de vida digna Siento que queda Como muy ambiguo Y como que me quedan dudas Y a nivel de la historia Del mundo Usted pudiera marcar Un precedente Porque como usted bien Me decía Al inicio Es algo que ahorita mismo No pudiéramos decir Se aplica en este país O se aplica en este otro Es algo que se está Levantando de cero Entonces Porque no es una receta Se construye Sobre la base De las experiencias Panameñas Los logros Que se han dado En los distintos países ¿Cuántos años Que tiene usted Profesor? 41 Bueno Tiene edad todavía Para escribirme el libro Y cuando salga la historia El modelo económico De Richard Morales Gracias por ver el video Gracias por ver el video